Para luchar contra la infertilidad algunas veces causada por tratamiento contra el cáncer, ciertos hospitales infantiles llevan a cabo una estrategia futurista. Consiste en remover y congelar tejidos de testículos y ovarios inmaduros con la esperanza de poder volver a implantarlos cuando los pacientes alcancen la edad adulta y quieran formar su familia. Nadie sabe si eso funcionará, pero algunos consideran que es el primer paso que la ciencia está dando en ese sentido.